En este debate, antes el asambleísta Joel Abad se mostraba a favor de una reforma que permita que quien dirija al gobierno especial de Galápagos sea electo en un proceso en las urnas. Si le escuchamos, señora asambleísta, si le escuchamos. Señora presidenta, colegas. En el uso de la palabra se encontraba el asambleísta Freddy Rojas. En este momento se registran problemas con la conexión del asambleísta Freddy Rojas, quien había solicitado intervenir en este debate. Sesión número setenta y cuatro que llegó a ustedes por la señal de los medios legislativos. Propio de una área única y rica en biodiversidad que requiere el mayor grado de protección, sin duda alguna. Dicho régimen estableció la creación de un consejo de gobierno, entidad que pasó a ser el ente rector de la provincia de Galápagos. El mismo que es presidido por un representante de la presidencia de la república. Es decir, el pueblo de Galápagos perdió la posibilidad de elegir a sus representantes y su máxima autoridad en el dos mil ocho. Hoy, he de reconocer que el gobierno ha creído en las capacidades de un galapagueño, designado a un joven representante. Nuevamente, los problemas en la conexión del asambleísta Rojas, decíamos sesión número setecientos cincuenta y cuatro que llegó a ustedes por los medios legislativos. Nuevamente, insistimos, hay problemas con la conexión del asambleísta Freddy Rojas en esta sesión plenaria donde se debate en este momento lo concerniente al proyecto de enmienda constitucional que cuenta con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional. Vamos nuevamente a intentar escuchar si puede continuar o no esta intervención del asambleísta Freddy Rojas. Agradecemos a quienes se encuentran en sintonía de los medios legislativos, la radio de la Asamblea Nacional y TVL Televisión Legislativa. Insistimos, llevamos a ustedes el desarrollo de la sesión setecientos cincuenta y cuatro del pleno de la Asamblea Nacional. La intervención del asambleísta Freddy Rojas corresponde a la sexta que se produce en este debate. Gracias. Que hemos tenido conexión con el señor asambleísta Freddy Rojas. Gracias.